Ramírez Por una agencia internacional Buscando otra cosa en la vida Aparte de la universidad Creía ser todo un artista Creía ser de amplia mentalidad Ramírez En la selva no hay cérveta fría Ramírez Tu perfume espanta a las indias Ramírez Solo eres un fruto turista Convencido de su cultura Sacó instantáneas del Paraná La vida en la selva es muy dura Y extraño la marcha de mi ciudad Ramírez En la selva no hay discotecas Ramírez Las estrellas no están a la venta Ramírez Esta gente te ha abierto la puerta Je, je, je Al loro que hay bien, hay bien, hay bien, hay bien Ramírez 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 La vida en la selva no hay De regreso a su país Escribió un libro del viaje Ve cómo viví en la selva en medio De indios vorantes De regreso a su país Escribió un libro del viaje La obra se publicó Entre expectativas gigantes Y muchos talegos ganó Pues le otorgaron el premio Cervantes Sin guantes Ramírez Hay que ver el negocio en la vida Ramírez En Europa ya eres un artista Ramírez Y solo eres un puto turista Ramírez Y solo, solo eres un puto turista Ramírez 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 Ramírez